Por lo menos hoy ya está la tranquilidad de que mi nieto descanse en paz. Y bueno, ahora lo que queda es que, a mi idea, los legisladores legislen algo que haga que nosotros podamos transitar un poco más tranquilos, porque el hecho de los menores, justamente lo que produce que haya tantas matanzas, porque ellos salen y entran y salen por una puerta. Bueno, espero que ahora se pueda legislar esa ley de que el que mate, no importa la edad que tenga, que vaya preso, porque no tiene solución, desgraciadamente. Yo actué así porque, no sé, me saltó hacerlo, había una mujer que gritaba, y bueno, en ese momento lo único que pensé es que se iban a ir. Nunca pensé que por ser motochorros iban armados, porque no es la modalidad real. Ahora se ha tomado como norma eso, pero no es lo lógico, porque ellos descartan lo que robaron y no tienen nada encima. Entonces la policía los puede detener un momento nada más. Pero estos se iban armados y bueno, se ven que se asustaron. Fernando, ustedes estuvieron presentes en cada una de las audiencias, toda la familia. Contame qué se les pasó por la cabeza hoy cuando escucharon finalmente la sentencia y tuvieron por lo menos este cierre que es judicial. Nada, cuando escuché el fallo que dio el juez, sentí tranquilidad. Como que me relajé un poco, sentí un peso que salía de mi cuerpo, digamos, ¿no? Que se hizo justicia, que mi hijo descanse en paz, que la justicia actuó como tenía que ser. Porque sinceramente no le tenía tanta fe a la justicia argentina, ¿no? No hablamos de ningunos jueces ni de ningún jugador en particular. No le tenía mucha fe a la justicia argentina porque lo ves entrar y salir por un lado y salir por el otro, como dijo mi papá. Pero sinceramente me demostraron que la justicia en este caso funciona. ¿Era un resultado que lo sorprendió? Sí, realmente sí. Porque no pensé... Sí, yo pensaba que le iban a dar años, pero no. Una perpetua y una perpetua así, ¿no? Que dicen que es sin ningún tipo de condicionamiento, ni el 2x1, ni el 2x3, qué sé yo, cómo son esas cosas. Bueno, sí, realmente estoy conforme. Nico, sí, decime. No, 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 que estoy conforme con el resultado de todo esto. Para mí fue un desahogo tremendo. Sí, Marina, los escucha la familia. Nos están escuchando ellos también entonces. Bueno, Enrique estaba ahí, ¿no? Digo, esto 24 de diciembre, en una fecha muy particular. Sabemos que hoy ocurrió algo en el juicio, que hoy hubo algún cruce con allegados o familiares de esta persona, del único acusado. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente yo no sé por qué yo estaba adentro. Sí sentí un alboroto con la gente, pero no sé qué fue lo que pasó. El primer cruce que hubo fue en el cuarto intermedio, con uno de los imputados, los chicos de la bandita esta. Cuatro estaban detenidos y uno no. El que no estaba detenido estaba del otro a punta de tribunales, atrás de una ventana y lo veíamos que se asomaba y se reía, nos miraba y se reía. Y bueno, ahí yo lo vi, yo me puse mal, claro. Nos miraba y se reía, se asomaba, nos miraba y se reía. Y se daba vuelta una mujer que estaba ahí con ellos y nos miraba y se volvían a mirar, nos miraba y se reía. Y como que se me salió la cadena un poco a mí, a la mamá del nene y bueno, ahí se armó un alboroto bastante grande. Que bueno, por suerte había seguridad y todo, la policía y como que nos tranquilizaron, fueron, hablaron con ellos y se ubicó un poquito todo el tema en general. Y bueno, y después, cuando terminó el juicio, nosotros estábamos adentro de la sala y bueno, se ve que cuando salieron los detenidos, se armó un griterío, que como dijo mi papá, nosotros estábamos adentro de la sala. No sé bien qué pasó, si la gente que estaba afuera le gritó cosas, si esto le respondieron o cómo fue bien el tema, no lo sé bien. Pero sí, se armó un arboloto bastante grande cuando terminó la vieja. Hablando más allá de esa trifulca, ¿no? ¿Qué sentiste vos en ese momento? En el momento que se armó todo este... Sí, sí, en la sentencia vos decís alivio, ¿no? Pero es como, me imagino yo, por lo que habrás pasado, es como un alivio que no es alivio, no sé si es un sentimiento contradictorio. Vos lo dijiste, es un alivio, pero que no es alivio. Es alivio porque en parte lo que pasó se hizo un poco de justicia. Si hubiese hecho del todo, si el menor que disparó y mató a mi nene, estaría detenido también, cosa que no es así. Él está bien, tranquilo por ahí, pero bueno, nada. Parte de todo esto que pasó hoy me dio un poco de alivio. ¿Qué opinas de eso? Fernando Santiago Dorrego te habla. ¿Qué opinas de eso, de aquel joven, de este hombre que disparó, que hoy está, bueno, dicen que viviendo en otro país, no? ¿Qué opino? Que no tendría que estar en libertad, lo detuvieron. Hay chicos de 14, 15, 16 años que son menores de edad y están detenidos por robo, por lo que sea. Y este chico que mató no lo pueden dejar detenir una semana y largarlo, ¿no? Llevarlo al país de su familia, porque el chico es argentino. No le podían dar la tutela a la madre porque estaba con un arresto domiciliario, el padre tenía la entrada prohibida al país por narcotráfico, o sea que le dieron la tutela a los abuelos. Pero después de un tiempo me enteré que volvió y después de eso yo no me enteré más nada. No sé si sigue estando, creo que sigue estando en el país. ¿Ah, sigue estando acá? Yo sabía que estaba acá porque vecinos de él, claro, yo tenía entendido que estaba acá, vecinos de él me mandaron fotos de él por el barrio, pero después de un tiempo no recibí más nada. La información hasta ahora, por lo menos oficial, era esto, era que se había mudado a Perú bajo tutela de los abuelos porque era menor, de hecho una edad muy similar a la de tu nene al momento de esta situación. ¿A vos hay vecinos que te lo marcaban en el barrio? Y vecinos de él, vecinos de él, de adentro de la villa, gente que nada que ver con lo que son estos chicos. Me mandaban fotos que estaban acá, que el pibe había vuelto, que hagamos algo, cómo va a volver. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada. ¿Te da miedo, Fernando? Chicos argentinos, no. Sinceramente, miedo por mí no. Capaz que por mi familia, yo sigo haciendo la misma vida de todos los días, ando por el barrio, ando por todos lados. No, miedo no. Miedo no, si me tienen que hacer algo, me tienen que pasar, me va a pasar. Es así, no me voy a cuidar. Fernando, perdóname, cuando vos me decís que te decían hagamos algo, de alguna manera que era una invitación a que... Digo, no quiero usar el término justicia por mano propia, pero te llamaban a eso. Hagan algo, nos decían, hagan algo. No sé si hacer justicia por mano propia, sí me han mandado mensajes de todos lados que haga justicia por mano propia, que esto, que lo otro, pero nosotros no somos así. Se referían a que hagamos algo con el tema de la justicia, que bajamos a la justicia, que esto, que lo otro. A este chico le mataron un hermano un 24 de diciembre, un año después de lo que pasó con mi hijo. Justo el 24 de diciembre. Justo, claro. Y ahí tengo entendido que vino, ahí nosotros fuimos a la comisaría a hablar, porque lo iban a enterrar al hermano acá en el cementerio de Flores, a tres cuadras donde estamos nosotros, y le fui a pedir que hagan algo. Que cómo puede estar acá. Pero no me dieron mucha bola, que digamos. Fernando, Enrique, ¿cómo es cuando aparecen noticias, que lamentablemente aparecen tan seguidos, de motochorros, de situaciones similares? Enrique, me pregunto, ¿qué pensás cuando ves eso en las noticias? No, lo que pienso es la inseguridad que estamos viviendo, justamente por eso, porque el ladrón lo que busca es un menor para ejecutar, mandarlo, mandonearlo, y bueno, los chicos van y matan y entran por una puerta y salen por la otra. Lo que... yo pienso que hay que legislar algo, que los legisladores tienen que hacer algo urgente para que matan, no importa la edad que tenga, tiene que cumplir con los requisitos de ir preso, y bueno, y no a un juzgado de menores ni nada, porque desgraciadamente no tienen solución, no es gente que tenga solución. No son chicos normales, se han criado de esa forma, donde los padres y los familiares se dedican a eso, son trabajadores del robo, del delito, y bueno, es su forma de vida, y bueno, no tienen ningún aprecio hacia los demás, en nada, buscan eso. No sé, realmente yo en este momento estoy mucho más tranquilo, porque se ha cumplido, no pensaba que le fueran a dar una condena como la que le dieron, bueno, no esperaba una condena tan grande, pero bueno, se hizo justicia, yo me siento conforme. Lo que no estoy conforme es que el que fue, el que cometió el delito realmente esté ahora dando vuelta por el barrio, porque está por el barrio. Eso es aberrante. Les queríamos agradecer por la nota, Cata, te dejamos el cierre. Sí, es más que nada, chicos, agradecer a ustedes dos por estar acá, recién me contaban que fue un día muy largo, muy complicado, y no puedo ni siquiera imaginar lo que deben sentir ustedes, por lo menos tuvieron un cierre con justicia, creo que eso es algo dentro de tanto dolor. Sí, por lo menos eso, me llegó la satisfacción de que, bueno, hubo ley, con mi nieto hubo ley. La verdad que sí, y la verdad que agradecerle a vos, a ellos, a todos los medios que siempre se portaron de 10 con nosotros, que nos siguieron siempre y nos apoyaron siempre en todo.